El canto a la tierra tiene un origen y unos protagonistas que son el colectivo que lo podemos identificar como indoamericanto. En los años 90 ellos tienen esa iniciativa de primero organizarse y luego con una instrumentación de percusión andina que en un tiempo se llamaba música folclórica. Y ellos empiezan, tienen distintos nombres al comienzo para identificarse, pero siempre es lo americano, es decir, es el continente, es lo que buscan hacer como una representación y una alegoría al respecto. Y primero empiezan a participar como murgas, pero mire que el grupo que ya era numeroso, en número nomás quedaban en mucha desventaja frente a las murgas que eran de un número reducido como ya lo conocemos. Por lo tanto empezaron a ganar los primeros premios, pero allí viene como el desequilibrio porque indoamericanto nunca fue murga, no tiene la modalidad o la presencia de murga, no tiene. Entonces era como una cuñita en el carnaval, por lo tanto ellos evolucionan y ya hay unas personas también que intervienen en esto para que se origine la manifestación independiente. O sea que no concurse con las murgas, sino que sea como una modalidad. Esa es, aplica allí la tercera ley de las prácticas culturales, cuáles son, cuál es la de la innovación, porque se da una innovación en la presencia cultural y ya surgen los grupos coreográficos que se denomina el canto a la tierra. Yo creo que fue Leonardo Sansón que bautizó como canto a la tierra y no hay mejor expresión, porque es el canto, la música y la danza, como ustedes bien lo dicen, es la ofrenda a la tierra. En este carnaval que es una transición del tiempo viejo al tiempo nuevo, es una ofrenda con sus cantos, con sus bailes, con la música que a usted le recuerda los yaraví peruanos, los sanjuanitos también puede ser, y toda esa gama de creatividad de la música andina. Como es un carnaval andino, qué mejor que con este ritual, porque es un verdadero ritual, con la danza, con sus trajes también, que son creaciones. En el caso de Indoamericano, cada vez hacen una composición, es decir, una alegoría que es fruto de la creación. Por lo tanto, viene todo esto a ser la amalgama para hacer el tributo a la tierra. Qué mejor que se establezca a partir de esto la apertura al ritual del carnaval. ¿En qué momento ya pasa a ser una participación masiva de colectivos coreográficos el 3 de enero, a convertirse en lo que hoy vemos, este desfile magno de colectivos coreográficos? Sí, eso ya es del, cobran su mayor impulso y animación en este siglo, ¿no? Siglo XXI. La participación de esto dentro de lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿entra en un día específico y por qué no hace parte de lo que nosotros conocemos como el 6 de enero del desfile magno? Al comienzo salía por eso y solamente Indoamericano abría o cerraba el desfile del 6, pero después lo ubicaron en un día especial por la presencia ya, porque Indoamericano ha sido escuela también. Es modelo, es paradigma para que se originen nuevos grupos de danza, los colectivos, los nuevos colectivos. Por lo tanto, eso merecía capítulo aparte y no ser solamente parte de un desfile, ¿no? Sino ser una modalidad, una modalidad como ahora lo es. Sino ser una modalidad como ahora lo es. Sino ser una modalidad como ahora lo es. Sino ser una modalidad como ahora lo es. ¡Gracias! ¡Gracias!